Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, el vehículo que venía subiendo por Diagonal Capraro. Y llegando justamente a las cinco esquinas, como ustedes pueden observar, es muchísimo el tránsito en Bariloche, en las distintas arterias. Y como ustedes pueden ver, ahora en esta zona también es mucho el tránsito. Y bueno, lo que nos decía es, llegando a las cinco esquinas, aparece de golpe un joven en la moto. Y bueno, se produce el impacto. La moto se la está llevando la gente de la policía de Río Negro. Hay que decir que el motociclista venía con el casco puesto, pero de todos modos fue trasladado al hospital con algunos golpes. A la hora del traslado, él estaba consciente, pero de todos modos, por prevención, el motociclista fue trasladado a unas cuadras. Aquí nomás, donde está el hospital, el zonal doctor Ramón Carrillo. El Fiat Palio es el que vemos que está aquí. Y también con algunos daños leves en la zona frontal, pero daños materiales nada más. Accidente vial en la tarde de Bariloche de este lunes, cerca de las 16.30 en Elordi y Diagonal Capraro. ¡Gracias!